¿Quién tiene el chismoso? Yo tengo el chismoso. A ver, Héctor. Atención, él es un reconocido conductor y periodista. Nada más tú. Reconocido conductor y periodista, metrosexual, metrosexual, la rea, metrosexual, que está generando una gran pregunta en el público, en aquellos que lo conocen, si él es metrosexual o es amarrete. Y escuchen por qué. ¿Cómo amarrete? Con la excusa de soy metrosexual, me tengo que cuidar el físico, tengo que tener marcado y me empiezo a cuidar en la comida. El metrosexual se cuida mucho, pero ¿qué pasa si el metrosexual sale a comer con vos o con cualquiera de ustedes y dice, no, no, eso no lo compro, eso no, no, no. Por ejemplo, fue al cine. ¿Se puede ir al cine sin comer pochoclo? Ah, no, no. Menos yo. Dicen las malas lenguas que averiguó cuánto salía. ¿Cuánto? ¿300 pesos el balde? No, 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 mi amor, no comemos pochoclo, después comemos en casa. No, a la señora le gritaban. No, no me dejan comer. Es para que se me sigan marcando los ravioles. Claro, alimentación consciente, dice. ¿Quién será? Yo ya lo tengo, me parece. ¿Lo tienen? Ya vi el 9 y yo ya lo tengo. Igual te digo, en el último Disney One Ice que pasó esto, nadie compraba pochoclo. El 1 y 72, vayan a buscarlo. Cuando tengo antojo. Para informados. A ver. ¿Vos y él tienen algo en común? Sí. Sí. O sea, se pueden encontrar en la misma calle típica que sucede algo. Sí. Qué bárbaro. ¿Puedo preguntar a él? Lo que quieras. ¿Él fue jugador de básquet o algo así? Sí. ¡Hala! Él es el mes deportista y de hecho sigue manteniendo su estado. Es más, te agrego algo más. Ya lo tenés. Él también sube algunas fotitos, ha subido en algún momento una foto en redes, en boxer. ¿Cómo boxer? En boxer, mostrando todo su físico. No cuente más, no cuente más. Un cuerpo trabajador. Y te agrego algo más, por el tema de su público. Él tiene como las nenas de Sandro. Él es el playboy, esto dicen las malas lenguas también, de los geriátricos. No. Es un machobús. Que tiene un target de seguidoras, de personas grandes que lo aman. ¡Apa! En arroba chismosasnet, en el Twitter, arroba chismosasnet, si quieren adivinarlo. Arriesguen, a ver quién es. ¿Y sabés qué quieres saber, Brittany? ¿De quién se trata el chismo? ¡Ya! ¡Chismosas! Escuchen esto, periodista, locutor, 58 años, muchachos, tiene él. 50 años, yo pensé que era Montero, no es Montero. No es Leo Montero. No es Leo Montero, 58 años, conductor de noticiero, va al cine, al Vilas Recoleta, fue este fin de semana con su mujer, llegan a ver la película. No va más. Dicen, vamos al Candy Bar, a llevar algo. ¡Ah, Candy Bar! Candy Bar. Amarrete. A ver, ¿cuánto está el balde de ese pochocolo con las dos gaseosas grandes? 350 pesos. ¡Eh, hijo de puro! No, es que le vieron la cara que se le transformó, al Conde se le transformó la cara y dijo, ¡Conde! ¡Al Conde Rigoli! ¡Oh! ¡Se le escapó! ¡Se le escapó! Dice, no, no soy amarrete, soy metrosexual. ¡Oh! Estoy cuidando. Amoroso el Conde. Él no come pochoclo, él no come pochoclo. No come ni deja comer, querida. Perro viejo. Perro viejo. Perro viejo. El perro de la gana. ¡Oh! Pero está muy bien por 58 pirulos, muchachos. Es que no come pochoclo, no come pochoclo. Tiene el mejor físico de todo lo que estamos acá. ¡Eh, hace boxeo todo! Él hace boxeo, dijo básquet, boxeo. Mirá, impecable está. Mirá el boxeo. El boxer, yo soy muy amigabel. ¿Cómo está el boxer? No, bueno, no sé. Justo que era el staff. Tiene un club de admiradoras. Muy amigabel. Tiene un club de admiradoras. Yo creo que esa foto, más que subirla por los físicos, lo subió por otros atributos. ¡Epa! Se puso una media. No, no, no. Yo creo que ahí hizo alarde de otra cosa. Patricia, Patricia lo conoce. Más que de él y de la mujer. Y realmente tiene, a mí lo que me asombra de él, obviamente tiene un físico bárbaro y qué sé yo, y se cuida mucho, es cierto. Pero tiene un grupo de fans de mujeres que no lo podés creer. Lo siguen las fans. Terror de los geriátricos, le dicen. No lo podés creer. No, no, total geriátrico, te digo. ¡Opa! Mueren, pero me ha tocado cenas que no lo podía creer. Sobre todo porque él les escribe. Chiquis, ¿nos vamos? Gracias, Patricia. Hasta mañana a las 4 y media. Gracias a Brian, que está ahí, que nos vino a saludar. Gracias, Brian.